No entendía nada por qué te enojaste conmigo. Ahora... ¿Pero entendiste por qué me enojé o no entendiste? Porque vos decís que yo no te defendí. No, no es por eso, Romy. Yo en ningún momento te pedí que me defiendas. Simplemente yo decía, está Alfa y estoy yo. Los dos estamos diciendo cosas y vos me decís a mí, no me metas en tu lío. Porque lo único que quería que vos le digas también a él, no me metas, o sea, no me metas vos, no me metas vos, listo. Yo en ningún momento sentí, cuando ustedes empezaron a pelear con Alfa por el jugo, Alfa, lo que yo escuché, y te juro que no quería escuchar más, porque a mí las peleas me desgastan, me absorben y ya me cagan el día. Me ponen mal, ¿entendés? No me gusta que estén peleando, que estén discutiendo, porque es un trauma que yo tengo, ¿entendés? De pelear a las personas y me quedo mal. Ahora, lo único que yo escuché fue, ya te dije, te lo dije en la cara de él, Alfa empezó a buscar jugos y yo lo escuchaba. Porque Alfa habla, habla, dice, y yo lo escucho y no le digo nada, y lo escucho. Me dice, ¿se habrán escondido los jugos? No le decía nada, ¿se habrán escondido los jugos? No le decía nada. Después viniste vos, sacaste un jugo, que yo ni cuenta, me di que sacaste un jugo. Estaba cocinando y empezaron a los gritos. Y me puse a cocinar. Y cada vez cocinaba más, y no pensaba, y gritaban, y gritaban. Y estaba Nacho, y Nacho no sé dónde mierda que después voy a decir que se fue, porque ni sé la situación, lo escucho, lo único que era el grito. Ahora, si yo veo que Alfa se está zarpando con vos, obviamente que me iba a meter y decía, Alfa, cálmate un poco. ¿Me entendés? Pero en un momento sentí que Alfa dijo, Romina, mirá a la chiquita, que dijo, con Romina estábamos preparando jugos y vimos. En ningún momento. Después se le pregunté a Alfa, Alfa, vos. Porque ahora, si me mete a mí, che, Romy, directamente le voy a decir Alfa lo mismo. Te juro por la vida que sí te metió. Bueno, yo no, ¿me entendés? Que yo no, y vos me conocés, aunque sea un poquitito. Sí, me conocés un poquitito a mí. Porque las veces que yo tuve que saltar por vos, salté, y no me quedé callada, ¿entendés? O mismo yo vengo acá y digo, che, Coti, me parece que, para que no estés, porque no me gusta que después estén hablando por atrás ni nada, y aparte te quiero, ¿entendés? Entonces, no me gusta. Realmente, no sentí, por eso me quedé, porque no soy hipócrita. Me quedé helada, porque digo, ¿qué hice? ¿qué dije? No entendía cuando decía Alfa, te metió en el medio, porque nunca lo escuché, hasta le pregunté a Nacho, que estaba ahí. Nacho era un forro, mentiroso. Bueno, ¿por qué no? A ver, ponele que Alfa haya dicho, che, Romy, frená a la chiquitita. ¿Qué voy a hacer yo? Si vos te estás discutiendo con él, ¿qué te voy a decir? Coti, dejá de decirle cosas. Bueno, por eso. Coti, si están los dos discutiendo, ¿me entendés lo que digo? Y bueno, a eso es a lo que voy, Romy, sinceramente te digo que él te metió, y a mí me molestó mucho que te... No con vos, me molesté con él, porque él te metió, ¿entendés? Y yo sé, a ver, después... Y pará, déjame decir algo. Cuando yo te dije a vos, Coti, yo en los quilombos, porque realmente, porque yo me puedo, no me hago las boludas, yo me... Permiso, me inocaron lo que me dijo a él. Cuando yo a vos te dije, no me metan en sus líos, ¿fue por qué? Porque vos viniste y me dijiste a mí. Alfa no me lo dijo. Vos viniste y me dijiste a Romy. Viste, vos no me defendiste, porque Alfa dijo... Yo te juro que hasta ahora no entiendo nada, no sé en qué dijo, en qué no. Porque si yo veo que Alfa me está metiendo, justamente, obviamente, o si veo que Alfa te está agrediendo mal, lo voy a frenar, ¿me entendés? Me parecía una pelotudez lo del jugo, ¿me entendés? Creo que en ningún momento... Ahora, después saliste afuera. Saliste afuera y hablaste de mí que no te defendí. Viniste acá donde estaba Juliana, sí, lo dijeron todo. No, ¿cuándo dije que no me defendiste? Y fuiste a decir que yo no dije nada. No, yo dije que Romy no le cayó a... Y pero...